...que indica que además las lluvias persistentes y fuertes se van a mantener durante 48 horas más aproximadamente. Tenemos vía telefónica de Luis Aguilar, el ES Director General de la Alcaldía de Baruta. Y bueno, primero, bienvenido Luis, buenos días. Saludarte. Daniela, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Luis, buenos días. Un gusto también para nosotros conversar contigo y tenerte en Noticias Globovisión. Bueno, queríamos, si por favor nos podías ofrecer un balance de cómo se encuentra tu municipio el día de hoy, luego de que ya llevan más de 48 horas con lluvias y además el Instituto Nacional de Metrología e Hidrología pronostica 48 horas de lluvia más. Sí, por favor, si es un buen tránsito. Estamos, Luis, disculpa, estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación. Mientras vamos a tratar de solventarlos, les puedo comentar que desde el día de ayer a la una de la tarde se presentaron fuertes lluvias en este municipio. Incluso hoy en la mañana a partir de las 7 y 56 también se reportaron fuertes bajones de luz, específicamente en Santa Inés, en terrazas de Santa Inés y en parte de las mesetas y parte de Huaycay. Son reportes que estamos leyendo directamente de la cuenta en Twitter del director de la Alcaldía de Baruta, Luis Aguilar, con quien estamos tratando de establecer la comunicación en este momento. Lo tenemos. Luis. Daniela, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho ahora sí, Luis. Ok, mira, desde el día de ayer hemos tenido lluvias importantes en el municipio de Baruta. Hoy ha estado lloviendo, ya hasta ahora no está lloviendo. Nos esperan lluvias el día de hoy, el día de mañana, pero es importante destacar que tenemos desplegados nuestras cuadrillas de protección civil y de áreas verdes. Gracias a Dios, el día de ayer con las lluvias no hubo daños, o sea, no hubo ramas caídas, no hubo árboles caídos, no hubo daños materiales ni físicos. Es importante destacarlo. Nosotros venimos trabajando fuertemente en lo que son las podas preventivas, justamente para evitar que con tantas lluvias que ha habido y tantos vientos fuertes puedan caerse las ramas encima de una casa o unos carros. Eso lo venimos trabajando. El día de ayer estábamos continuando en zonas como la Trinidad, como el pueblo de Baruta, en ese trabajo. Además, tenemos una cuadrilla de Danielas listas y destapando las bocas de visitas. Hemos destapado solamente en este año casi 600 bocas de visitas. Eso ayuda a no colapsar el municipio con aguas ruidas al momento de llover. Y lo último es la limpieza de las quebradas. No hemos tenido desbordamiento de quebradas durante estas lluvias. ¿Por qué? Ayer, justamente, después de la lluvia tan fuerte que hubo en el municipio, desbordamos a limpiar la quebrada de los campitos, que tiene un peine que retiene desecho vegetal, y ese desecho ocasiona que se pueda colapsar esta quebrada y, obviamente, salirse de su cauce. La limpiamos el día de ayer, igual que la de Coracredi. Estamos muy atentos, Daniela. Es importante para los baruteños que tengan el número 0412-336-2122. Además de esto, estamos monitoreando con cada lluvia los 276 vecinales que manejamos. Luis, a la hora de una emergencia, a la hora de que algún ciudadano del municipio Baruta tenga una emergencia, ¿a qué número o a qué punto, a dónde puede dirigirse o con quién puede comunicarse? Creo que hemos perdido la comunicación con Luis. Luis, ¿tú me escuchas? Bueno, lamentablemente hemos perdido la comunicación. Estábamos escuchando a Luis Aguilar. Él es director general de la alcaldía de Baruta. También por este tema hemos contactado vía telefónica a Elías Ayed. Él es alcalde del municipio El Atillo, uno de los municipios también que ha recibido fuertes lluvias durante las últimas 24 horas y también enfrenta este pronóstico de 48 horas de lluvia con intensidad. Elías, feliz tarde, feliz día. Bienvenido a Noticias Globovisión. Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted por atendernos. El municipio de El Atillo, uno de los municipios que tiene bastantes zonas rurales de nuestra ciudad, podría ser una de las zonas más vulnerables. ¿Cómo se ha enfrentado a esta lluvia y cómo se prepara para las próximas 24 horas? Sí, bueno, han caído fuertes precipitaciones en las últimas horas, incluso en las últimas semanas en el municipio. Nosotros nos venimos preparando desde hace meses, hemos establecido un trabajo preventivo importante a través del IAGA, la Dirección de Obras, la Dirección de Viales y Transportes, para nosotros hacer un trabajo en todo lo que tiene que ver con los drenajes, torrenteras, cunetas y las siete principales quebradas del municipio. Tenemos meses trabajando en esto y gracias a Dios el municipio no ha presentado una afectación mayor a pesar de las fuertes precipitaciones que se vienen presentando. Como tú dijiste, es un municipio topográficamente intrincado, muy extenso a nivel territorial. Tenemos una falla activa en el sector San Andrés de la zona rural, que estamos monitoreando constantemente con nuestro equipo de protección civil y hemos podido contener algunos otros deslizamientos menores, caídas de ramas de árboles, caídas de árboles que también han caído en algunos sitios y los hemos estado atendiendo. Yo quiero decirles a todos nuestros vecinos, para cualquier emergencia, cualquier situación, pueden comunicarse con el número 0212-311-POLI, 0212-311-7654 y allí serán atendidos para cualquier emergencia. Muchísimas gracias, alcalde, por la información a esta hora. Estaremos estableciendo contacto con usted más adelante de ser necesario. Ya ustedes lo saben, si usted se encuentra en el latillo 0212-311-7654, el número al que usted debe comunicarse si tiene alguna emergencia. Recuerde que por parte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología se prevé abundante nubosidad con lluvias o chubascos acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional. Así que todos a tomar sus previsiones.